El día de hoy estamos justamente lanzando este primer fondo de garantías para préstamos estudiantiles. Un reto que tenemos en las universidades peruanas es la deserción. Esta deserción se da por motivos tanto académicos como económicos. Académicos por razones a veces de la madurez de los alumnos. En el Perú un muchacho puede terminar la secundaria con 15 y 6 años, en otros países pueden tener 18 años. Otra razón es la base de repente en temas de matemáticas, lengua y un poco esa deficiencia que todos conocemos. Por el lado económico, un estudiante que quiere estudiar en una institución privada depende de los recursos del padre de la familia para poder solventar lo que es sus estudios. En otros países lo que encontramos a veces es que un muchacho talentoso puede obtener un financiamiento de 10, 20 años a sola firma y con un periodo de pago, es decir, no paga hasta que haya terminado sus estudios. Eso le permite, independientemente de los recursos que tenga la familia, si tiene el talento, estudiar en cualquier universidad que quiera. Eso en el Perú no era posible. Si hace unos años un muchacho, un estudiante de universitario iba a una institución financiera, primero cuando era sujeto de crédito, segundo las tasas iban a ser muy altas y por último no iba a existir un periodo de gracia, es decir, iba a tener que pagar inmediatamente, lo cual no lo hacía viable. Lo que estamos presentando el día de hoy con el apoyo del BID es esta posibilidad en la cual un estudiante pueda seguir sus estudios y no tenga que pagar este préstamo hasta que haya terminado sus estudios y esté trabajando. En este caso la universidad a través del fondo de garantías va a asumir el riesgo de este préstamo. Va a permitir que este estudiante pueda obtener una línea de financiamiento de 10 años y que recién lo empiece a pagar una vez que haya terminado sus estudios y empiece a trabajar. Para esto contamos también con el apoyo de instituciones como Lumni, que ha desarrollado también un sistema de financiamiento, la Fundación Romero, que también tiene un sistema de préstamos estudiantiles y el mismo Pronavec, el gobierno, que está también lanzando un sistema de financiamiento. Y por otro lado está este fondo de garantías. ¿Cómo funciona? Se ha constituido un fideicomiso con fondos del BID. Son dos millones de dólares. Lo que funciona este fondo es avala, garantiza el préstamo de cada uno de estos estudiantes. Una vez que el estudiante se gradúa y consigue trabajo, este fondo se revierte y permite financiar a otro alumno. Es decir, es un fondo revolvente. Más allá del monto o de repente del impacto que vaya a tener que estamos asumiendo en los próximos cuatro años entre 500 o 1.000 alumnos que sean beneficiarios de este sistema. Lo que estamos proponiendo acá es un ejemplo, es una iniciativa que queremos que luego sea replicada por otras instituciones educativas en el país. Esto es también el objetivo principal del BID y es por lo cual contamos acá con la presencia del señor Schultz. Y lo que queremos en algunos años, en la medida que nos sigan este ejemplo que estamos planteando ahora, es que cualquier estudiante peruano talentoso no deje de estudiar por temas económicos. Estamos orgullosos de apoyarlo. Creemos que la Universidad San Ignacio de Loyola es una de las mejores instituciones del sector privado en educación superior que está con esta ambición de igualar la cancha y de buscar la forma de apoyar a los estudiantes talentosos de menores ingresos, de menor ventaja económica y social de superarse. Y nosotros estamos muy animados de apoyarlos. Esto, yo pienso personalmente que si el modelo comprueba ser exitoso, tiene muchísima cancha para crecer, tanto en cuanto al monto como también a la propia mecánica y a los futuros socios que se puedan agregar a este esfuerzo. Porque la verdad es que si todos terminan sus estudios, el fondo de garantía nunca se va a necesitar. Esto es el propósito de comienzo. La idea es que nadie falle y por lo tanto nunca hace falta pagar una garantía. Y si logramos esto, es un éxito increíble. Y por eso es tan importante que todos que estén en eso, incluyendo los estudiantes de ustedes, estén absolutamente y súper comprometidos de ir adelante y de superar todos los obstáculos que se vayan a presentar. Porque no están solos en este esfuerzo, están con todas estas señoras y señoras, con la señora Carmen, con todos los creadores, promotores, directores de Beca 18. Hay un esfuerzo multitudinal de muchísimas personas, de las mejores intenciones detrás de ustedes y ustedes tienen la responsabilidad de llevarlo adelante y de cumplir con su palabra. Yo estoy seguro que esto se va a lograr. Y en eso estamos. Yo creo que los millones de dólares es un comienzo. Ojalá que nunca se use ni un centavo de esto, pero aunque no fuera así, yo creo que el éxito de esto está en la corresponsabilidad de todos y eventualmente vamos a ver un monto muchísimo más grande. Y el mayor éxito de todo esto es que eventualmente vamos a ver que todos los bancos ofrezcan préstamos a ustedes sin ninguna necesidad y ninguna garantía, porque creen tanto en ustedes como lo hacen estos señores. Para mí, como rector de la universidad, es una gran satisfacción saludar al señor Schultz y a su equipo del Banco Interamericano de Desarrollo, así como a nuestros jóvenes estudiantes. Yo quiero expresar el espíritu de nuestra universidad como una universidad global y por ello quiero saludar a nuestros jóvenes extranjeros que vienen de Alemania, de Estados Unidos, de Francia, de España, de Corea, de la China, así como a mis queridos paisanos de las entrañas del Perú y también a nuestros queridos egresados que forman parte de esta gran familia de UCIL, que es una familia global. Y a nuestros estimados periodistas quiero decirles que nuestra organización, como una organización global, tiene como objetivo precisamente esa inclusión que va mucho más allá de cualquier frontera y hace posible que instituciones tan prestigiosas como el Banco Interamericano de Desarrollo, con quien hemos tenido como institución educativa y como organización una relación que también va mucho más allá de una relación bilateral que tiene una profunda proyección hacia lo que es la educación de calidad a todos nuestros compatriotas que están no solamente en el Perú, sino del mundo. Yo los saludo y les expreso mi gran satisfacción de tenerlos en nuestra universidad. Yo quisiera destacar que lo que hoy están viendo es una cosa muy importante, lo comento también al señor Delbit, pero a la prensa en general, porque estamos en un debate nacional sobre la universidad. Y yo creo que hoy día la Universidad de San Ignacio de Loyola está dando un mensaje clarísimo de lo que resulta fundamental en el país. Calidad educativa, oportunidad para todos los peruanos y peruanas, y en el caso nuestro para estudiantes de todo el mundo, pero hoy se inicia por obra de una empresa privada, que es una universidad y es una institución educativa que busca excelencia, algo que normalmente las empresas no hacen, que es aportar para otros, para los estudiantes, una garantía. Entonces, el joven que no tiene oportunidad de ir a un banco, porque no hay crédito, cuyos padres no tienen oportunidad de dar un bien en garantía, porque no tienen capital, no puede estudiar. Lo que hoy le ofrece la Universidad de San Ignacio de Loyola, que es una universidad, institución educativa con calidad educativa, y una empresa privada, es poner parte de su patrimonio para ofrecer una garantía. Creo que esta es una demostración fehaciente de la tarea educativa, social e inclusiva que la universidad quiere realizar, y me parece que en medio de este debate es muy importante destacar la importancia de una universidad empresa cumpliendo esa tarea. Oportunidad para todo joven o familia que no pueda tener educación superior. Creo que es una apertura importantísima para la educación. Por supuesto, esto se está haciendo con el gran apoyo del BIT. Creo que ese es el mensaje importantísimo a transmitir en favor de estas universidades como la San Ignacio de Loyola, que buscan dar calidad educativa y dar oportunidad. San Ignacio, como muchas cosas, cuando se han hecho, cuando recién salimos al mercado, cambiamos todo el sistema de admisión. Cuando yo tenía la edad de ustedes, la posibilidad de ingresar a la universidad era 31, 41, había pues mil, dos mil, tres mil, cinco mil postulantes para 100, 200, 300 vacantes en la universidad. Eso lo cambiamos nosotros. Ahora lo que estamos es innovando en algo que creemos que es importante para el Perú, y el BIT lo ha pensado así, y el BIT ya lo dijo, cualquiera puede ir, por supuesto. El Banco Interamericano de Desarrollo es un banco de desarrollo. La buena noticia para los peruanos, y para los jóvenes peruanos, es que el BIT ha abierto una cancha nueva para jugar un partido que es el más importante para el Perú, que es el desarrollo. El desarrollo que tiene que ver con empleo, con posibilidades para sus jóvenes. Y hoy día hemos abierto la puerta a esta casa, donde yo no puedo ocultar mi orgullo de haber escuchado en un mismo salón de clase, chicos que vienen de diferentes lugares, pero con un mismo himno, que es el del país, con un mismo espíritu, con un mismo sueño. Y lo más lindo es que cuando hablan de su sueño, si ustedes escucharon detenidamente, cada uno de ellos hablaron de algo que es música, de otro choque, regresar a sus pueblos para mejorarlo. Imagínense si logramos tomar una locomotora de abrir el crédito, de abrir el sistema de financiamiento para esos miles de jóvenes que tienen talento como los que hay aquí y en otras partes, el Perú realmente va a comenzar a cambiar. Y va a cambiar tan grande que vamos a tener la opción de escoger lo mejor para las otras funciones que a veces nos corremos todos los peruanos, que es la gestión pública. Yo me pongo a imaginar cuando esos chicos, chenincas y machinencas, vayan a sus pueblos, Dios quiera que algunos se animen a ser alcalde, y ese alcalde va a transformar ese pueblo. Muchísimas gracias.